El señor presentador, fuerte aplauso. Buenas tardes, buenas tardes. Vocenó, me llamo Rubén, ¿eh? Vale. Primero de todo, voy a pedir un fuerte aplauso, así soy yo, no vamos a empezar, para todos vosotros, por venir a la gran inauguración del bichario. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!